Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. Hoy conversando con el Dr. José Roberto Bello, director de Novos, el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Metropolitana. Tema interesantísimo. Y nos quedamos en el tema del proceso de Novos, cómo funciona. Nos quedamos en el punto en que ese emprendedor que está recibiendo la formación tiene un apoyo logístico dentro de las instalaciones de Novos para desarrollar su idea. Y lo hace de una manera colaborativa. Colaborativamente. Cada uno se ayuda con otros. Cada uno aprende del otro. Y el grupo está aprendiendo de los expertos. Y están aprendiendo cada uno en su proyecto del asesor asignado. Y perfeccionando su emprendimiento. Perfeccionando su emprendimiento, validándolo y validándose él mismo si efectivamente está dispuesto a asumir el reto de llevar a cabo un emprendimiento hasta el final. La actividad que hemos descrito es fundamentalmente una actividad que la literatura califica como pre-incubación. Porque el trabajo todo es intelectual. Al final él llega a un documento que es el plan de negocio. A eso le debería seguir un proceso de incubación propiamente dicho. ¿En qué consiste ese proceso de incubación? La intención es llevar a la práctica real el emprendimiento. En el mundo eso es un negocio. Hay incubadoras que es lo que hacen. Ceden un espacio a alquileres bajos, alquileres flexibles, con servicios comunes compartidos. En la cual un emprendedor goza de un ambiente en el cual puede recibir proveedores, puede recibir personas, hace reuniones de su junta directiva, puede participar en distintas actividades. Y goza de los servicios comunes que la empresa le da para que él pueda conectarse con él. Y esa gran empresa que reúne a todos esos emprendedores recibe un resultado al final. Claro, ellos cobran por eso y no siempre participan. Algunos negocios son así. Yo le doy todo esto, pero yo quiero participar. Vamos a continuar conversando con el doctor José Roberto Bello luego la siguiente pausa. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.